Aunque a veces la escuela nos puede parecer aburrida, la verdad es que nos gusta aprender. Es más, lo necesitamos. Mientras que una araña puede crear una telaraña perfecta sin que nadie la enseñe, solo por instinto, y un potrillo puede echarse a correr tan solo una hora después de haber nacido, los seres humanos nacemos así, indefensos y sin saber nada. Pareciera que a diferencia de casi todos los demás animales, somos los únicos que tenemos necesidad de aprender. ¿Eso es una desventaja o sirve de algo? ¿Por qué los humanos nacemos ignorantes? Esta pregunta la formularon Ana y Alberto, quienes nos apoyan en Patreon. ¿Quieres que contestemos tus preguntas? Forma parte de la comunidad en patreon.com diagonal curiosamente o haciendo clic en el botón unirse y participa proponiendo temas y votando. Nemo nascitur sapiens, decía Seneca, o como diría mi abuela, nadie nace aprendido. Pero la verdad es que sí sabemos hacer algunas cosas de fábrica. O sea, los seres humanos sí tenemos comportamientos instintivos. Los bebés tienen un reflejo de prensión, agarran lo que se les ponga en su mano. Quizá porque ancestralmente se agarraban del pelo de la espalda de sus primitivas mamás. Un bebé puesto sobre su madre sabe arrastrarse hasta su pecho y succionar. No lo tiene que aprender. Es un comportamiento instintivo. Se ha observado que, sin que nadie nos enseñe, ya sabemos que algunos animales son peligrosos. El miedo a las arañas y a las serpientes es instintivo. Y se ha observado en bebés tan temprano como seis meses de edad. Y desde niños desarrollamos un instinto gregario. Buscamos la compañía de otros. Y ya mayores se desarrolla el instinto sexual, que conlleva varias conductas. Al parecer también es instintiva la búsqueda de refugio cuando el clima es adverso, el sobresalto que nos provocan los ruidos fuertes y otras conductas más. Entonces no venimos al mundo completamente en blanco. Por otro lado, los humanos somos animales muy especiales, pero no somos los únicos que aprendemos. Seguro te has dado cuenta de que los perros pueden aprender trucos, así como los caballos. Los pájaros son capaces de aprender nuevos cantos, por ejemplo, o hasta palabras. A ver cómo hace el perrito. Hacemos el perrito. Guau, guau. ¿Y el gatito? Miau. Muy bien. Muy bien. Muy bien, negro hermoso. A ver cómo hace el perrito. Incluso los reptiles aprenden a reconocer su entorno. En el caso de los insectos, aunque su comportamiento es casi completamente instintivo, son capaces de aprender, por ejemplo, sus alimentos favoritos. Y, aunque algunos moluscos son excelentes aprendiendo cosas, la clase de animales más adaptada para aprender es la nuestra, los mamíferos. Sucede que los mamíferos, desde los ratones a los elefantes, las ballenas y los seres humanos, tenemos una parte del cerebro llamada corteza prefrontal, cuyas funciones incluyen la toma de decisiones, organización y planeación. Junto con otra estructura llamada hipocampo, encargada de la formación de memorias a largo plazo y que está presente en todos los vertebrados, nuestro cerebro nos hace especialmente aptos para aprender. Y a eso hay que agregarle una estructura que es parte de la corteza prefrontal y que sólo tenemos los primates, la corteza prefrontal ventrolateral, que tiene funciones como el control de la atención, la comunicación de información de estímulos sensoriales entre partes del cerebro y la capacidad de detener movimientos corporales. ¿Pero por qué necesitamos aprender? ¿No convendría más nacer ya aprendidos? Pues al parecer, en el caso de los humanos, no. Aunque otros animales se las arreglan bastante bien con sus comportamientos preprogramados, la especie humana intercambió esa capacidad inmediata pero rígida por una mayor flexibilidad. Aunque eso signifique estar indefensos durante los primeros años de aprendizaje, ser capaces de aprender es ser capaces de adaptarnos. Imagina que eres una persona de las cavernas y te das cuenta de que una serpiente se acerca a un pequeño de la tribu. Tu instinto te urge a escapar de ahí. Sin embargo, con tu corteza prefrontal moldeada por la interacción social, decides salvar al niño, venciendo el instinto de huir. Aplicando tus aprendizajes anteriores, sabes que si te mueves bruscamente, puedes activar el instinto de ataque del bichito. Así que mantienes la calma y lentamente levantas al niño del suelo. La serpiente sigue su camino. Ha salvado al pequeño y la tribu sigue completa. Y eso gracias a que no actuaste solo por comportamientos programados genéticamente, sino a que escuchaste a la parte del cerebro que ayuda en la toma de decisiones y logra contener y reencausar respuestas instintivas. Y, como se ve en el ejemplo anterior, nacer ignorantes e indefensos tuvo otro efecto secundario importantísimo en nuestra historia evolutiva. Necesitar tanta ayuda de los demás hizo que se desarrollaran cada vez más las conductas prosociales sin las que no podríamos sobrevivir. El altruismo, la solidaridad, la cooperación y el amor, lo cual a su vez ha ido reforzando más nuestras capacidades de aprendizaje en un círculo virtuoso sin fin. Nuestra capacidad y necesidad de aprender y de colaborar nos ha llevado a ser capaces de adaptarnos a prácticamente cualquier ambiente sobre la Tierra. Y hasta fuera de ella. Aprender también nos ha impulsado a desarrollar nuestra creatividad y lograr increíbles proezas tecnológicas y artísticas en una gran diversidad de áreas. Y si bien el increíble Tartígrado ha sobrevivido 600 millones de años y 5 extinciones masivas sin necesidad de aprender nada, tampoco han dado señales de escribir novelas, componer sinfonías, filmar películas cómicas o preguntarse por su lugar en el universo. Y es que entre los instintos que sí tenemos y muy fuertes están los de aprender. El instinto de imitación nos permite incorporar las conductas de los demás. Si un niño o niña es criada por animales, se moverá y actuará como ellos. Si es criada por humanos, también aprenderá sus costumbres y conductas. Otro es la capacidad de lenguaje. Aunque necesitamos quien nos enseñe un idioma, aprender e incluso desarrollar el lenguaje es una habilidad innata y el tener lenguaje expande exponencialmente nuestra capacidad de aprender. Y sobre todo tenemos más desarrollado que en otras especies el instinto de la curiosidad. Nos encanta aprender. Hay estudios que muestran que los seres humanos somos tan curiosos que somos capaces de realizar acciones que nos causan daño o dolor con tal deshaciar la curiosidad. Porque cuando exploramos se activa el hipocampo, lo que mejora la memoria, y cuando encontramos respuestas recibimos una descarga de dopamina que nos causa gran satisfacción. Así que, nunca mejor dicho, muchas veces aprendemos simplemente por el placer de aprender. ¡Curiosamente! Le enviamos un saludo a esta comunidad de promotores de la curiosidad y el aprendizaje, especialmente a Alex Nájera, Ángel Murillo, Antonio Rocha, Asdrúbal Valladares, Carlos Rico, Daniel Guerrero, Daniel Studios, Edgar Cruz, Eric SSM, Eric Arredondo, Esaú Bojorquez, Federico Noto, Felipe Retamales, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Gina Monsalve, Gustavo Cruz, Hermanos Huaycha, Israel Leonardo, Iván Gentile, Camil, Jesse Johnson, Jesús Navarro en HTX, Johan Latorre, José Dávila, Karen Molina, Marco Islas, Nancy Serrano, Rodrigo Castro, Salvas, Salvador Ruedas, Zarar Vargas, Tania Moreno y Fon Tiger.